¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Samali. Bienvenidos a las Diversiones de Samali. Hoy tengo un bonito video que les va a encantar, que nunca lo he hecho. ¿Desde cuántos tiempos? Pues hoy los vamos a hacer. Estoy muy emocionada por estar con ustedes. ¡Y dentro video! ¡Mira lo que tengo hoy! Es un Jumbo Squishy Am M3. En esta caja dice Jumbo, pero no sabemos qué tan grande es. Y esto es todo lo que trae la caja. Solo es este globo. Y miren lo que hace. Y este polvo. Polvo instantáneo, ¿cómo se llama? Pero también dice en las instrucciones. Pero también dice en las instrucciones, debemos usar Sanistaser, papel picado de baño o lo que sea. De cualquier papel que sea. Ajá, de cualquier papel. Y también podemos usar un poco de agua. Este es Squishy Anti-Estrés. Y vamos a empezar. Primero, el papel picado. Ahí. Ya casi terminas. Ajá. Y vamos a poder terminar. ¡Ah! No pasa nada, si cae. ¡Y listo! Ya, ¿ahora qué vas a seguir? ¿O ponerle el polvo, ¿verdad? Sí. Ponerle el polvo de piel, ¿verdad? ¿Ya está abierto? ¿Todo? Sí, todo. ¡Listo! Y solo parte el agua y el Sanistaser primero el agua. ¡Pasa el agua, por favor! ¡Claro que sí! Uy, yo creo que esto va a ser la parte más difícil. Porque esto pesa mucho. ¿Pesa mucho? Sí. Pega mucho. ¿Necesitas ayuda? Sí. Oh. Yo creo que sí. Bueno, mami va a ayudar. Mami, ¡al rescate! Mami, al rescate. Yo siento como polvito por aquí. ¿Sí? Oso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Llego a otro oso! Creo que va a necesitar más agua. No, yo creo que va. Ponle el Sanitaser tú, ahora de acá. ¡Ay, cuánto pesa! Sí, ponle el Sanitaser. Sanitaser, ya se lo estoy poniendo. Pero le falta más agua. Ajá, le falta más agua. Ya. Le ponemos más agua. ¿Cuánto pesa? ¿Está pesado? Ajá, está pesado. Yo creo que esto va a pesar demasiado. No le vamos a poner luchado. Vamos a ver. Voy a pesar un poquito. Sí, se le siente para las manos. Ajá, esto es Sanitaser para las manos. ¡Ah! ¿Qué gusta cómo huele Sanitaser? Ajá. Pero mucho líquido. Sí, eso necesita mucho más agua. Sí, está pesadito. Ponemos un agua. ¡Oh, cuánto pesa! ¡Ay! 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 ¡Vete! Y aquí tengo el escuche casi listos. Está un poco pesado. Muy, muy pesado, amiguitos. Porque le hemos echado seis tazas de agua. Por eso está pesadísimo, amiguitos. ¡Se me va! Sí, está pesado, ¿verdad? ¿Lo marramos ya? Sí. ¿También se te ayuda? Ahorita ayudo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy pesado! ¡Ah! ¡Uf! ¡Más mal! Le vamos a cortar esta cola, esta cola larga, porque se ve bien raro en el escuche. Mujitos, así como me ha quedado el escuche. Y, amiguitos, buenas noticias. Vamos a abrir estos dos escuche. Que se pueden echar todo lo que queramos. Son escuche de postre, ¿verdad? Ajá. Son escuche de postre y ya estoy muy emocionada porque ya los quiero abrir y llegó el día. Un momento de no abrirlo. Ajá. Me voy a traer mermelada para poderles poner, ¿verdad? A ver cómo se... Pobre. Estamos aquí con esta cola chiquita, ¿verdad? Sí, está muy bonito. Ajá. Porque con la cola larga se ve bien extraño. Bien raro. Ajá. Pero sí se ve bonito, chiquito. Sí, está muy bonito. Como bebé. Ah, bebé. Está pesado. Parece como una panza. Porque está gordo. Está gordo panzón. Ajá. 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 Ya aprendió a usar tijeras, así que lo voy a hacer yo solita. Ajá. Ya vamos a ver el escúchito. Tengo que armar todo esto. Voy a echarle esto. Voy a echarle esto. Claro. Sí. A ver, primero voy a armarlo. Sí. Uy, es un pastel. Ay, que lindo pastel de fresco. Se ve rico. Ahora le tengo que echar esto, ¿no? Claro. Yo creo que por aquí Y ya lo tengo aquí Y vamos a probarlo Digo, vamos a ponerlo Listo, no se come Samali Parece que se bomba Solo es para jugar Ajá No se pega No se pega, es casi como Como slime Tan más Tan más Una burbuja Quizás que necesitamos cortarlo más la bolsita Porque no sale tanto Ah bueno, hay que cortarle más Esto es divertido Quizás que el slime lo tenemos que tapar con esto Yo no sé para qué es esto Vamos a ver cómo decoras un pastel Porque es la primera vez que abro estos escullis Conjunto con estos escullis También Listo, quedó mi pastel Está delicioso Pero esto no se come Solo de mentiritas pueden jugar con esto No sé Solo de mentiritas Un juguete Ajá Porque acuérdense Los Squishy No se come No se come Ay sí Este es el que quería Me quedo este Uy, el slime morado Como mi color paulito Así se arma Y tachán Y solo lo que tenemos que hacer Como esto Ajá Echarle lo que es la mermelada Primero la mermelada Ya sé cómo hacer Ahora sí le voy a poner esto aquí Y la mermelada Tachán Así Como me han quedado los tres Squishy El primero que es el grande El gordo Y los segundos Los chiquitos bonitos De pastelitos Muy preciosos Ha llegado la hora de despedirnos ¿Qué les decimos a los amiguitos, Amali? Miren, amiguitos Así como me han quedado Los tres Squishy Si quieres Suscríbete Y danos un buen like Suscribiros a este canal Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chao! ¡Los amo! ¡Mua!